En esta metrópolis iluminada por la luz del desierto, las pirámides impresionan junto con las aguas color turquesa y el sentimiento impresedero al recorrer por un crucero el río más largo del mundo, el Nilo. En las orillas del río se aprecia la riqueza material que nos legó una de las civilizaciones más brillantes de la edad antigua, junto con las maravillas arquitectónicas de la época copta, faraónica e islámica. La agitación y la vida imparable en Egipto son parte de su encanto que nos cautiva, engalando la ciudad con su presencia como guardianes silenciosos de los siglos que han visto transcurrir templos, tumbas y ruinas erigidos sobre la arena dorada. Se complementan con el bullicio de los mercados. La danza más especial es la que realizan las luces nocturnas de la ciudad de El Cairo, como si bailaran de forma constante en la superficie del Nilo. La ciudad se refleja en las aguas como si fuese un palacio flotante donde la historia, la comodidad y el lujo conviven en esta tierra de faraones. Información e imágenes de Debbie Beard.